Hola a todos chavales, aquí Víctor Gs3 comentando el episodio 3 de la serie... Temporada, bueno, serie no, es una temporada, temporada 1 de mods del Techit de Minecraft. Así que vamos al grano. A ver... Oh, qué susto, por Dios. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Y ese ruido, tío? ¡Oh! Pero... Increíble. Empezamos bien. Bueno, al menos lo he sacado de mi... De mi super mega isla. Vale. Yo creo que ya en este... En este episodio toca hacerse la casa. Toca hacerse la casa. Estoy por hacérmela aquí en medio. En medio del todo. Ah, mira, esto es la mina. Va, voy a hacerme... Mi habitación, al menos. Ostras, vaya liada, parda. Vale, oh. Mi habitación. Voy a estar... Así... Ya está, total. Es una habitación. Tampoco tiene que ser hiper mega grande. A ver, que son... Tres... Mira, perfecto. Hasta aquí. La habitación. Solo va a haber la cama, la crafting y no sé qué más. Bueno, podría haberlo hecho... Bueno, así también está bien. Así también está bien. Voy a hacerla... Voy a hacerla toda de madera, esta de aquí. Y luego... Espera, que estoy pensando... Tendría que ser así. Un par, un par... Sin querer lo he calculado bien. No, este no. Bueno, este lo puedo hacer todo de... Este sí. Hacerlo así. Vale, a ver. Esto así. Este así. Aún no sé cómo son los... Las ventanas aquí. Ni los cristales, la verdad. No sé cómo... No sé cómo los harán. Uno aquí y otro aquí. Vale. Arena. Arena, arena, arenita. Para hacer... Creo que ya había cogido... Arena. No. No había cogido arena. Para hacerme... Con unas ventanas. Necesitaré arena. Y luego... Obviamente necesitaré carbón. Para... Deshacer esta arena. ¿Por qué no la cojo? Vale, ahora. Aquí. Mira, tengo los cinco lingotes. Voy a meter... Tres de carbón. Tienes veintidós. No. Soy café. Madre mía. Bueno, da igual. Vale. Aquí. Perfecto. Aquí estamos. Cristales. Perfecto. Vale. Más sugar canes. Bueno, yo estoy aquí. He tenido algún problema técnico. Pero bueno. Sigamos con lo nuestro. A ver. Aquí. Espera un momentito. Ahora sí que sí, chicos. Ya estoy aquí. Bueno, no. Espera. Que... Hola, hola, hola. Vale. Ahora sí que sí. Estamos aquí. Aleluya. Por fin. Vale, perfecto. Pues eso. A ver. Tenemos aquí cuatro de glass. Va haciendo ya el quinto. Cinco minutos de vídeo. A mí... Me han pasado como diez horas. Pero bueno. Nada. Aquí estoy de... De vuelta. Voy a colocar ya mi cama por allí. Mientras se hacen esos... Cristales. Pim, pam. A ver. Lo único que... Ah, vale. Sí. Ya que se estaba en el... A ver. No sé dónde lo puedo colocar. Vale. Ve aquí mismo. Eh... Mmm... Habría que ir cerrando. A ver. Esto de aquí. Perfecto. Ocho de aquí. Voy a hacer... Glass panels. Me dan 16. Y... La verdad es que... Vale la pena. Y luego... Quiero ver si tengo... Vale. Sí, sí que tengo aquí a tope de madera. Voy a cogerla toda. Eh... Voy a refinar esto. ¡Ay! Ah, sí. Voy a refinar esto. Y voy a hacerme... Dos puertas. Qué curiosas las puertas. Madre mía. Mmm... Ah, y voy a plantar de paso también. Este es el sugarcane. Como ya os lo expliqué en su día. Bueno, en el tutorial que hice hace unos días. Las sugarcane siempre se tienen que plantar justo al lado del agua. Y bueno. Aquí ya está puestas las puertas. Pim, pam. Yo tengo los... Tengo estos los paneles. Vamos a ver. No sé si se tiene que cerrar. Bueno... Voy a hacerlo primeramente así. Vale. Perfecto. Vale. Claro. Creo que... Tendría que ser así, ¿no? Entonces... La cerrar la tiene... Tengo que cerrarlo. A ver. Vale, no. Tiene... Necesito 16 paneles más. A ver. Aquí. Bueno, bueno. Aún se me ha dado. Vale. Pues voy a necesitar 16 paneles más. Aquí los tenemos. Y aquí están. A ver. Necesito de aquí panel. Aquí panel. Vale. Están guapos. Me ha gustado el... El... Perdón. La manera de... De mostrar los paneles. Bastante guapa. Se parece mucho al... Al Spax. Ese que parecían dibujos animados. Se parece bastante la forma de mostrar estos cristales. Bueno, no. Mentira. Porque Spax se unía todo. En el del... Yo os dejaré algún vídeo con ese texture pack. Si no... Si no sabéis exactamente cuál es. Pero bueno. A ver. Vale. Aquí la tengo. La he liado. Venga. Ahora sí que he liado del todo. Hay que... Romper esto de aquí. Y... Y... Efectivamente. Ahora ya puedo subir aquí. Y empezar a... A construirlo. Bueno. Voy a acabar de construirlo. Voy a parar... Paso el vídeo. Lo acabo de construir. Y ahora seguimos. Vale. Bueno, chicas y chicas. Ya he terminado... Bueno, chicas y chicas. He termin... No me lo creo. He terminado la... Casa. Ahora falta meterle... Algunas... Espera. Voy a quitar ya esto de aquí. Falta... Poner alguna... Mira. Sí. Alguna antorcha. Aquí están las antorchas. Voy a cambiar de sitio ya el baúl. Vale. Escolar Spain. Esto por aquí. Y esto también me lo llevo. Vale. Pues vamos para allí ya. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Entra, entra. Puedes entrar. Vale, ahora. Y a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Venga. Bueno, pues no he podido escribirlo. Porque está bien. No sé si quitar esta zona de aquí. Podría quedar... Bueno. Dejémoslo así de momento. Quería cambiar también el suelo. Cambiar el suelo. Para que no me escondes cosas para hacer. De momento. Este va a ser el sitio donde pueda craftear las cosas y todo. Al principio este va a ser mi taller. Aquí puedo tener incluso más baúles y cosas así guapas. Bueno. De momento. No nos emocionemos. Voy a plantar esto de aquí. Así también quería hacer... Espera. ¿Cómo se hacían? No. Así. Un par. Esas son las pressure planks estas. Plate, perdón. Pressure plate. Que lo que hacen es activar las puertas cuando te pones encima. ¿Ves? Así no hace falta ni que abra la puerta. Solo cuando quiera ir para allí. Pero ya se cierra automáticamente. Perfecto. ¿Qué más quería? Ah, sí. Iba a plantar lo del... Ahí no. Esto no. Esto. Iba a plantar aquí la semilla esta que he encontrado. Y bueno. Pedazo de bosque que tengo aquí al lado. De no tener nada a tener el bosque. Espera. Vale. Voy a talar algún árbol. Este. Este. Bueno. Va. Me estoy emocionando que voy a talarlos. Voy a talarlo todo. Vale. Todo tampoco que si no... Vale. Ya está. Ya no he hablado más. Me lo prometo. 13 minutos ya. Madre mía. Bueno. Voy a coger por aquí todo lo que... 25. Bueno. Vale. Vale. A tope de madera. Creo que voy a ir a la mina. Me voy a hacer una... Una armadura. Claro. Pero no. ¿Cómo me voy a hacer una armadura si tengo 7 aún? Primero tengo que ir... Espera. Vamos a ver. Aquí. Todo lo que no necesito. Veis. Se lo puedo... Todo lo que no necesito lo voy a guardar ahora. A ver si voy a la mina. Voy a dejarme esto por aquí. Vale. Así que quería reproducir las... Las ovejas. Vale. Quería hacerme... Un pico de hierro. Y luego una espada de hierro. Pues que mueran mucho. Y ya está. Voy a ir ya... Voy a ir a ver... Reproducción de las ovejas. Oveja, ovejita. Espera. Vale, ahora sí. Oveja. Oveja. Oveja 2. ¡Oh! ¡No! Oveja 2 se ha caído. No puede ser. Oveja 2. No. Y oveja 2 no. Oveja 2, sube. Oveja 2. Vale, 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 vale. Perfecto. ¡No! Se va a caer. Venid, venid, venid. Ahí estamos. Turnón a la oveja. No, en serio. A ver. Tú te vas a enamorar de tú. Y... Esa me deja... ¡Oh! La ovejita. Así me gusta. Reproducción de ovejas. Ya tengo tres. Voy a hacer el campamento ovejor. Ovejor, ¿eso qué es? O vino, ¿no será? Bueno. Voy a la mina. Chicos y chicas, voy a la mina. Me voy a morir fijo. No, no. Espero que no me muera. ¡Ostras! ¡Qué grande! Qué bueno que soy. Me la juego. Bueno, bueno, bueno. A tope de todo. A ver. ¡Guau, guau, guau! Sé que hay minerales aquí. ¡No! No me lo creo. Me mata. ¡Uy! ¡Uy! Si me llega a matar. O sea, es que me suicido. ¿Ese ruido? Bueno. Vamos a coger más. Eh, 17 minutos ya de vídeo. Bueno. Voy a dejar aquí el episodio 3 de la temporada 1 de Tech It. Cierro aquí y sigo en el próximo episodio llamado En las Minas. ... 2, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4.